Nos encontramos nosotros con miembros del DICRIN que se han dedicado a la tarea de intentar impedir el trabajo de la prensa en San Francisco de Macorís. Recientemente ustedes saben que el exalcalde, el comunicador Alex Díaz, presentó unas imágenes y unos videos donde se estaba exigiendo dinero a una doctora para poder entregarle su vehículo que había sido recuperado. Fue robado y que agentes del DICRIN le estaban exigiendo pagar dinero para entregarle su vehículo. A raíz de esto, como que ha existido o existe una reacción directa en contra de los miembros de la prensa en San Francisco de Macorís. Y con esta parte hay que tener mucho cuidado y tenemos algunas imágenes del ambiente de los miembros del DICRIN aquí en San Francisco de Macorís. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado en esta parte? Porque intentar, intentar limitar el trabajo de la prensa es un atentado directo a la libre expresión. Es un atentado directo a la libre expresión. Y nos preguntamos, ¿qué ocultan los miembros del DICRIN en San Francisco de Macorís que impiden que los miembros de la prensa hagan su trabajo? ¿Qué pretenden ocultar los miembros del DICRIN en San Francisco de Macorís? Hoy hasta las puertas cerraron y ahí están las imágenes que hablan por sí solas. No obstante, en medio de una entrevista, uno de los implicados en esa riña lo quitaron de enfrente de la cámara y lo sacaron. ¿Qué intentan callar? ¿Qué no quiere que la ciudadanía sepa y conozca? Y hacemos un llamado, hacemos un llamado y conversamos hoy con el director de la policía. Hay que sanear el DICRIN en San Francisco de Macorís. Hay que hacer una profilaxis en el DICRIN de San Francisco de Macorís. Porque diariamente nos llegan denuncias que ponen en evidencia el nivel de corrupción que impera en el DICRIN. Hay excepciones porque ahí hay miembros que actúan con ética y responsabilidad. Pero hay otros que lamentablemente, lamentablemente se escudan en un rango para cometer todo tipo de actos ilícitos y para apadrinar en San Francisco de Macorís actos ilícitos. Y tienen la costumbre de amenazar al que denuncia, de perseguir al que denuncia, de involucrar en casos al que denuncia, al que tiene la valentía frente a una cámara de denunciarlos responsablemente. Y la prensa de San Francisco de Macorís le advertimos al DICRIN que no nos van a callar bajo ningún concepto. Porque el pueblo, el pueblo a quien nos debemos nosotros, tiene que conocer la verdad de los casos. Tiene que conocer necesariamente la verdad de los casos. Y ya basta de pasar paños de agua tibia a lo que ocurre en San Francisco de Macorís. Y limitando el trabajo de la prensa, ustedes, miembros del DICRIN, no van a tapar la verdad. Porque la verdad siempre, siempre sale a la luz pública. Bajo ningún concepto. Y están emplazados públicamente al terreno que ustedes elijan. Y justamente tenemos una denuncia del comunicador Galvez que responsablemente se refiere al tema. Vamos a escuchar lo que dice el comunicador. Atención, ministro Chubasque. Atención, colega Alestías. Atención, Vladi. Atención, Giovanni. Atención, todos los compañeros de la prensa. El DICRIN está discriminando, pisoteando el trabajo que hace la prensa en San Francisco de Macorís. Recientemente, el colega, el compañero Vales Díaz vino e hizo acá una denuncia contra un acto de corrupción que se estaba llevando a cabo aquí en el DICRIN de San Francisco de Macorís. Entonces, se le estaba pidiendo dinero a la propietaria de un vehículo que se le había extraviado y ellos lo habían recuperado. Entonces, señores, a partir de ahí, a partir de otras situaciones que se han dado, nos han cerrado la puerta. Y nos la abrieron ahí a la fuerza ahora. Atención, pueblo. Atención, director Alberto Ten, director de la policía. Atención, ministro Chubasque. Esto tiene que acabarse en una democracia en San Francisco de Macorís, una democracia en el país. Esto no puede seguir así. Bueno, ahí está la denuncia. Ahí está nuestra posición en relación a este hecho, en relación a las pretensiones del DICRIN en San Francisco de Macorís. Las cartas están en la mesa. Ahora le corresponde al director general de la policía y al director regional de la policía hacer su trabajo. Porque es una constante. Esto se ha convertido en una constante que a largo plazo puede convertirse en una mordaza para los medios de comunicación. Para los que ellos logren callar. Porque ese es otro ingrediente. Entonces, la población tiene que apoyar. Tiene que apoyar.